Esta vez ni todo su dinero lo podrá salvar de última hora. El INE ordena a Salinas Pliego borrar sus tuits ofensivos contra las mujeres. Vámonos amigos con el intro del video, regresamos con este videoinformación. Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada te deseo que tengas un excelente día. De igual manera te invito a que me guste el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, karma no la libra ni con todo su dinero. Pero Ricardo Salinas Pliego podrá evitarlo. ¿Y qué es lo que nos lleva a esta información? Se vuelve tendencia a Salinas Pliego. También Citlaly Hernández se vuelve tendencia en las redes sociales. Y justamente por esta publicación que aparece. Vamos a leer esta publicación de la página Polemón que menciona. La comisión de quejas y denuncias del INE ordenó medidas cautelares en contra del dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, por cometer violencia política de género en contra de la senadora de Morena Citlaly Hernández. Por esto las tendencias. El proyecto aprobado por unanimidad le ordenó a Ricardo Salinas Pliego, escuchen con atención, eliminar de su cuenta en X, porque ahora se llama Twitter X, antes Twitter, 70 publicaciones en contra de la senadora de Morena. La denuncia fue realizada por la secretaria general de Morena, Citlaly Hernández, debido al discurso de odio gordofóbico y misógino en su contra por el hecho de ser mujer y ostentar un cargo de elección popular. Mediante una tutela preventiva, el INE también le prohíbe a Salinas Pliego volver a atacar a la senadora Citlaly Hernández con señalamientos discriminatorios en contra de su persona. Se advierte que las publicaciones están dirigidas a la quejosa por su calidad de mujer a realizar diversas manifestaciones respecto a su cuerpo, peso y talla y no a cuestionar a la calidad que ostenta como senadora de la República, detalló en el INE su dictamen. Es por esto que golpe a Salinas Pliego, el INE le ordena bajar tuits y le prohíbe atacar de nueva cuenta a la senadora Citlaly Hernández. Es por ello que, aparte de deudor de impuestos, también es un violentador. Salinas Pliego determina las autoridades que sí ejerció violencia política en razón de género contra Citlaly Hernández. Pero Salinas Pliego no había hecho caso de esto hasta que lo publicó Grupo Fórmula, porque, amigos, ahí sí salió a responder Salinas Pliego. Dice Grupo Fórmula, En la torre, la comisión de quejas y denuncias del INE analiza la procedencia o no de medidas cautelares por violencia política de género relacionadas con publicaciones en redes sociales del empresario Ricardo Salinas Pliego. Lo anterior responde a una denuncia interpuesta por la senadora Citlaly Hernández. En la entrevista con Grupo Fórmula, la secretaria general de Morena detalló que su solicitud busca que sean eliminadas algunas publicaciones de Ricardo Salinas Pliego de su cuenta de Twitter. Es por ello que, miren, aquí a esta publicación de Grupo Fórmula, sí responde Ricardo Salinas Pliego. Esto fue lo que puso. Entonces voy a mandar a pintar bardas y poner espectaculares con los tuits por todo México, hasta que se me acabe el dinero y si me preguntan si yo los mandé a poner, diré que fueron mis simpatizantes o la editorial del libro del Chavo del Ocho y Asunto y Arreglado. ¿Así? O sea, a Salinas Pliego le valió tres cuartos de chorizo lo que le diga el INE y salió todavía así a atacar al Instituto Nacional Electoral. Citlaly Hernández, por su lado, menciona lo siguiente. Hoy el INE México emitió medidas cautelares a Ricardo Salinas por los casi 100 tuits en los que ejerce violencia política de género en mi contra. Lo denuncié porque ninguna mujer debe de ser violentada por su género o su físico. Las expresiones de odio no son parte de la libertad de expresión y todas tenemos derecho a ejercer nuestra participación política sin violencia. En esta nueva etapa de nuestro país, por más impunes que se puedan sentir los oligarcas, no volverán a tener el poder de nuestro silencio. Es poderoso este mensaje que está lanzando Citlaly Hernández, ¿eh? En esta nueva etapa de nuestro país, por más impunes que se puedan sentir los oligarcas, no volverán a tener el poder de nuestro silencio. Gracias a todas y todos, seguimos, porque esto es por todas. Y miren acá, toda mi solidaridad contigo, Citlaly. Y así todos los mensajes, obviamente, de felicitación y de solidaridad con la senadora de Morena. Mientras tanto, a Ricardo Sarinas Pliego no le ha caído el 20. Le arde que una autoridad, o más bien le arde que más bien le diga qué tiene que hacer. Y como en esta ocasión se trata de una autoridad, tiene que acatarlo. Por eso, miren, ¿cómo pone Ricardo Sarinas Pliego? No, Cuitlaly. Ya no le dice Citlaly. Está haciendo alusión de que los cerros, pues, hacen Cui, ¿no? Cui, Cui, Cui. Por eso le pone No, Cuitlaly. La denuncia es porque les duele que les digan sus verdades, ¿no es cierto? No es que les duela, sino que Ricardo Sarinas Pliego insulta. Dice, ¿acaso son una bola de corruptos todos los cerdidores? Miren, ya no dice servidores, ¿eh? Parafraseada la palabra. Y dice servidores, haciendo alusión a cerdos. A todos los servidores públicos. No se haga la feminista. Es que Citlaly, más que nada, está siendo violentada. Así. Pero se le olvidó con quién se está metiendo. Todavía la amenaza a Ricardo Sarinas Pliego. Se viene lo bueno, gobernícolas contra ciudadanía. Sarinas Pliego no ciudadanía. Sarinas Pliego es parte de la oligarquía. De los grupos hegemónicos, pues, en su rama de TV Azteca, del país. Casi, casi un monopolio, ¿no? Se podría decir, bueno, hay más competencia en la industria de la televisión. De los, de, pues, bueno, de lo que se dedica, sobre todo, esta concesión que recibió Sarinas Pliego por parte del Estado. Que como otros, ¿no? Como telefonía celular, etcétera. Como Carlos Slim. El cual, pues, no tiene mucha competencia. Pero, al fin y al cabo, Sarinas Pliego, pues, en su mano, uno de los, ahora sí que grupos hegemónicos de las empresas con respecto a radio, televisión. Bueno, más que nada, televisión. Pero en su control. Y ya están pidiendo que le quiten la concesión. Ahorita vamos a llegar a eso, al final. Dice aquí, Ricardo Sarinas Pliego, se viene lo bueno, gobernícolas contra ciudadanía y libertad de expresión. Yo no lloro cuando usted me pone apodos y hace señalamientos. Me salieron muy sensibles y ya sabemos dónde les duele. Y no. Este, simple y sencillamente, pues, Citlady Hernández nunca le ha puesto apodos a Sarinas Pliego. La ha llamado evasor de impuestos, evasión fiscal, evasor fiscal, deudor fiscal, entre otras cosas. Pero esos no son en forma de bulo, sino que realmente es la realidad. Sarinas Pliego debe ese dinero, debe impuestos. No sé por qué, pues, responde así. Pues, porque le duele. Y miren, todavía Sarinas Pliego pone esta fotografía de un cerdo. Y dice, esta denuncia es una marranada. Todavía sí se burla. Genaro Villamil le responde a Sarinas Pliego. Este pelafostán siempre se proyecta. Pobre diablo homofóbico. A partir de una errata describe sus delirios personales. Y todavía le responde a Genaro Villamil. Porque también Sarinas Pliego se mete con la comunidad gay, con la comunidad homosexual. Le dice acá, Genare. No Genaro, Genare. Veo que hoy los mandaron a todos juntos a estar llorando en mi perfil. Nada tiene que ver con la homofobia. Mi señalamiento de que usted es un endejo, ratero, corrupto, mentiroso, aprovechado, ignorante, y delincuente de cuello blanco que desvía recursos públicos de antenas fantasmas para mantener a sus amiguis a los que les da puestos públicos. Y no es cierto, ¿eh? En una ocasión, Sarinas Pliego le ha hecho a Genaro y a mil muerde almohadas. Así le ha dicho. Ahorita no lo puso. Dice acá, tampoco tiene que ver con que usted escriba que los aviones transpiran. No confunda ser endejo, inepto, rata, ignorante. Con que le truene la reversa. Miren, ahí está, ¿viste? ¿Vieron? Perdón. Besillos en la bodeguilla de frijolitos. O sea, eso está respondiendo Sarinas Pliego, ¿real? Pero se ve que está molesto. Todavía aprovecha Ricardo Sarinas Pliego a decir, ahora que todos están pendientes de mi perfil, aprovecho para hacer un anuncio. Para la marrana no. A ella no le quedarían estas prendas. Obviamente está haciendo alusión a alguien. Pues que no puso el nombre. Ahora sí ya no pone el nombre. Ya el cobarde ya no pone el nombre. No hay que dejar pasar la oportunidad y siempre hay que tener ilusión. Bueno, antes lo hubiese puesto ahí directamente, lo hubiese etiquetado. Hasta dan ganas de ponerle, ¿no? A ver, etiqueta a la persona. No tengas miedo. Vamos a ver una carita de las que luego ponen por acá. Hay una que, vamos a ver. ¿Dónde está? Esta. Esta es la buena. Ahí está. A ver, etiqueta. No, ahora sí no la etiqueta, ¿eh? Así, Ricardo Sarinas Pliego, ¿eh? Canijo, tremendo. Pero bueno, ya basta de insultar al pueblo mexicano. Lanzan petición para que el gobierno le quite al deudor de impuestos. Ricardo Sarinas Pliego, la concesión de TV Azteca. Yo siempre lo he dicho, hay que quitarle la concesión. Tienen que quitársela. Dice, ayúdenme firmando y compartiendo. Es gratis. Y pues aquí está. Yo les voy a dejar este enlace de la petición aquí en el link del canal. Eh, aquí abajito en el link de los, en los links para que le echen un vistazo. Miren, porque es importante esta petición, revocación de concesión a TV Azteca. Protejamos el interés público. Más que nada que pues ahí se comparten noticias falsas, noticias alarmantes, amarallistas. Ahí está Javier A la Torre. Diciendo en un inicio cuando dijo que no le hagan caso a Hugo López-Gatell. Y ahora con los libros. En fin. Pues amigos, ¿qué piensan al respecto? Deja tu comentario, dale me gusta al video, compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a este canal Estadística Política. Activa la campanita para que tienen las notificaciones. Nos estaremos viendo en la próxima información, amigos. Y recuerden que los números siempre sean exactos y no es un fraude. Nos vemos, hasta la próxima.